Este viernes, bueno, se viene una peña, la gran peña musiquera, como lo llamamos, y vamos a estar recaudando fondos, o sea, está destinado más que nada a recaudar fondos para lo que sería el cosquín, que se va a hacer en enero, y así que, nada, nos viene de mucha ayuda esta peña para poder recaudar. Sí, sería el pre-cosquín, vamos a estar allá, seguimos compitiendo, pasamos hace poco el pre-cosquín en Esquel, el provincial, digamos, y de ahí, bueno, ya nos vamos para Córdoba. Fuerte porque es como muy grande, es muy masivo, es como conocido a nivel mundial, un poco más el cosquín, y te encontrás con monstruos, o sea, tanto los artistas ya reconocidos como los que no conocés, te encontrás con mucho talento, entonces como que te vas a, si vos ganás algo, querés superarte, entonces esto como superarte y competir contra los mejores. Tenemos a Luciana Camino, Facundo Carrasco, Antonella Mancilla, Florencia Castillo, Laureano Agulloa, La Rufla, Alexis Továrez, el Cuarteto de Malambo, el Ballet de Chacay Sureño, después tenemos el Ballet El Malón y Folín Mapú. Tres de los artistas que vamos a presentar en la peña son ganadores del pre-cosquín, por ejemplo, Antonella Mancilla ganó como solista femenino allá en la sede de Esquel, Továrez como solista masculino y Cuarteto de Malambo, que fue en la sede de Comodoro, si no me equivoco. Así que bueno, ahí también se pueden delitar con los ganadores del pre-cosquín provincial de acá. Ahora estamos vendiendo entradas anticipadas a 100 pesos, se pueden comunicar en la página, en donde sea. ¿Cuál es la página? La página es musiquero Wiliche, o si no, si nos conocen algunos de nosotros, también se pueden comunicar. El viernes 13, a partir de las 9, ya van a estar abriendo las puertas del gimnasio número 3, en el barrio Corradi. Tenemos ventas anticipadas, como dijimos anteriormente, y si no, están las ventas en puerta, las detrás de en puerta. Gracias. 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 Gracias.